Y tener que protestar ante un gobierno oligarca, un gobierno atarván, porque no tenemos armas en las manos. Tuviéramos armas, estuviéramos combatiendo con ellas. A ver si era que era verdad. 80 años produciendo riquezas. Analicen ustedes. Yo 77 años y todavía... Míralos, son los doctores, son la clase alta de la sociedad. Ellos hablan bonito, predican valores, son muy ambiciosos en gendros del mal. Son de cuello blanco, de carro blindado, y con guardaespaldas que se hacen pagar. Para protegerse de sus fechorías, que tarde o temprano tendrán que pagar. Salen orgullosos, hablando en la radio. Salen orgullosos, en televisión. Predican valores, orden, paz y justicia. Y luego nos hablan de constitución. Predican valores, orden, paz y justicia. Y luego nos hablan de constitución. Son los más corruptos, ladrones y asesinos. Ladrones y asesinos de nuestra nación. Míralos, acomodan las leyes, compran magistrados, jueces y hasta buen señor. Todos ellos se ayudan y protegen, de la misma clase son. Y al que no comulgue con ellos, lo matan o envían para la prisión. Son cobardes y asesinos, pero sienten temor. Por eso le canto a mi pueblo, y grito a mi la voz. Si los doctores no cambian su rumbo, nosotros hagamos la revolución. No son todos, pero muchos, si lo son. No son todos, pero muchos, si lo son. Por eso le canto a mi pueblo, y grito a mi la voz. Si los doctores no cambian su rumbo, nosotros hagamos la revolución. Si los doctores no cambian su rumbo, nosotros hagamos la revolución.